Saludos lectores del Distint Diario. La desaparición de un islandés, las primarias del PRM, la visita del canciller al Congreso Nacional y el llamado de la OEA a solucionar el conflicto con Haití son algunas frases y noticias que han protagonizado esta semana. La Interpol emitió el pasado martes un aviso de localización para encontrar al ciudadano islandés Magnus Christin Magnusson, quien desapareció mientras se encontraba en República Dominicana. La desaparición del hombre se produjo el pasado día 12 de septiembre en Santo Domingo. El hombre es considerado como un prominente jugador de tenis de mesa y nombrado atleta del año de Viking en 2017 de acuerdo con la Asociación de Tenis de Mesa de Islandia. Y en temas políticos, este domingo 1 de octubre el Partido Revolucionario Moderno realizará sus elecciones primarias para elegir a los candidatos que participarán en los comicios de 2024. Estas elecciones serán realizadas en los diferentes colegios electorales habilitados por la Junta Central Electoral. El partido de gobierno espera que más de 300.000 militantes acudan masivamente al sufragio. El primer mandatario Luis Abinader estará compitiendo contra Adelia Josefina Ortiz, Ramón Arburquerque y Guido Gómez Mazara para ser nuevamente el candidato presidencial del PRM. Tanto Abinader como Gómez Mazara y Aburquerque ejercerán su derecho al voto a las 10 de la mañana. En ese mismo orden, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo pidieron a sus militantes que aparecen en el padrón del PRM a abstenerse de participar en esa contienda. Además, el PLD instruyó a sus militantes a suspender cualquier tipo de actividades políticas este domingo. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, explicará ante el Senado la situación entre la República Dominicana y Haití por la construcción del canal de riego en el río Masacre. El canciller confirmó su disposición de asistir a la sala legislativa luego de que el Senado aprobara una resolución para solicitar respuestas sobre el manejo del conflicto con Haití. Y por último, la Organización de los Estados Americanos, OEA, llamó el pasado miércoles a las autoridades de Haití y República Dominicana a restablecer el diálogo para solucionar de manera diplomática el conflicto. El gobierno dominicano en su respuesta aseguró que está en disposición de participar en una mesa de diálogo con el vecino país. Sin embargo, reiteró que es una necesidad que Haití detenga inmediatamente la construcción del alcantarillado. En tanto, el presidente Luis Abinader dijo que luego de garantizar la toma de agua en el caos de la vigía, pensará en flexibilizar algunas de las medidas tomadas para detener los trabajos en el río Masacre. Hasta aquí las frases y noticias que han protagonizado esta semana. Recuerden que pueden ampliar estas y otras informaciones visitando listindiario.com.